Saludos, este es nuestro video de la semana, hoy vamos a estar interpretando Breakery Chain en español y en inglés, espero que les siga bendiciendo, comenten, denle like a nuestra página y suscríbanse a nuestro también canal en YouTube, esta canción fue recomendación de un amigo de nosotros, así que ustedes pueden seguir recomendando canciones también, Dios les siga bendiciendo. There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus There is power in the name of Jesus To break every shame, break every shame, break every shame Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Todas cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Jesús 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 Para vencer, para vencer, para vencer, para vencer Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Oh, 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 oh ¡Oh, oh! I hear the chains falling I hear the chains falling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!